Yo no estoy más a mi lado, corazón, que además solo tengo soledad. Digo, si no puedo verte, porque Dios me hizo quererse para hacerme sufrir más. Fuiste la razón de mi existir, la arte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. En la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, si tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Porque Dios me hizo quererte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, si tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. ¡Bravo!